¿Qué comentario le merece? ¿Qué opina de la multipropiedad? Mira, no sé bien cómo funciona esa regla en FIFA. Sé que ha habido multipropiedad en el fútbol mexicano por muchos años y de muchas gentes. La verdad es que tampoco le encuentro mucho el sentido. Pero bueno, la verdad es que nosotros estamos en minoría y no aplica, pero la verdad es que no le entiendo muy bien al tema. No le entiendo bien. Le tendría que entender bien cuáles son las razones por las que se aplica y qué es lo que busca y a quién beneficia, a quién no. Tendría que entenderle bien. Me agarraste con una pregunta de un tema que realmente no tengo bien estudiado.